Aquí sentado tomando un trago más de un bacaldi con coca-cola conocido como el trago de Cuba Libre Botando colillas de un cigajo del pueblo de Esmeralda De la isla bella, la isla de Cuba, mis amigos amiguitos envidiosos Primero los llevaré en una gira turística De la isla de Jón y el baile de la salsa Donde me conocen como el texto de Fidel Castro La isla de Blas Palmas que me vio nación La reina de Celia Cruz en Pinal del Río Donde los tiré a ustedes para que los tiren por el río Para celebrar que la vida es un carnaval Ahora se montaron en mi auto Gilly del 2008 Comparado con un técnica en nuestra hermana isla Salimos a las 6 de la mañana de la ciudad de Havana de los Estefan Cogimos jumbo a nuestro largo destino a la playa de Monte Cristo Donde lo voy a crucificar en una cruz en el Monte de Cristo Antes de llevarlo a Matanza Ya Gloria se lo dijo que en su canto Mi vieja bella de mi vieja santa Hoy es nuestro cuarto día Los vamos a almorzar a cama wey Cama wey No se confunda con su patria mexicana Aquí no hay ningún lado para ningún wey Aquí los cerdos se comen los wey Ya los come weyanos te dirán Aquí no hay wey, no wey José En su último día en la isla de mi patroquia de la Lupe Su recomendación antes de su morada fue llevarlo así en fuego Donde espera la familia Pip-Boo Que llegaron hoy de Matanza con la cruz de Monte Cristo Con su caravana a la Havana Después de un trago número 46 de Cuba Libre Ahora empezamos la liberación de Cuba Que siempre viva la isla de Cuba ¡Gracias! ¡Gracias!